...libre la experiencia para comer Si menos vamos si fuera fiesta de guardar No consientas que se espume, asómate y consume la vida grande Hoy puede ser un gran día, duro con él Muy buenos días San Francisco de Macorís, provincia de Duarte Está al aire su programa radial Contacto Matinal a través de este festival 90.3 La emisora del amor También estamos en vivo en la www.festival903.com También estamos en vivo en nuestra página oficial de Facebook José Ramón Díaz Conce Y programa radial Contacto Matinal Le decimos muy buenos días a cada uno de ustedes Que tempranito se conectan desde 7 a 8 de la mañana A través de este festival 90.3, la emisora del amor Queremos decirle un cordial saludo a cada uno de ustedes Que Dios le bendiga en este nuevo día Una nueva oportunidad que Cristo nos ha regalado a cada uno de nosotros Que Dios hoy le conceda un día lleno de muchas bendiciones Lleno de paz y lleno de amor Quiero mandar mi sincera condolencia a todas las familias franco-macorizanas Que han perdido sus seres queridos, esos jovencitos En este trágico accidente ocurrido en este fin de semana Que sea Dios quien dé la fortaleza a cada uno de ellos Dios sabe cuál es su dolor Y que Dios tenga misericordia a esos jovencitos A sus familiares mucha fortaleza, mucha paz para seguir hacia adelante Y nosotros como Padre seguir comprometiéndonos cada día más En formar a nuestros hijos en valores Seguir enalvolando esa bandera de la verdad, de la justicia y del amor Mientras no se escarnienten los traidores como se debe Los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones Frase de la cual nosotros compartimos todos los días con ustedes Esta hoy de nuestro ilustre Juan Pablo Duarte Decirle que este espacio llega gracias a la Corporación de Crédito Nuestra Estana de Préstamos Donde tenemos la tasa más baja del mercado Para tus préstamos personales, hipotecario Y también tus préstamos de vehículos Visita cualquiera de nuestras oficinas en todo el país También les invitamos a visitar nuestras redes sociales En Facebook, Instagram y en Twitter Estamos como Corporación de Crédito Nuestra Estana de Préstamos También decirle que llegamos gracias al Dr. Jorge Vázquez Simó Cardiólogo internista de San Francisco de Macorís Para su chequeo de las principales enfermedades de corazón Visítanos en el Centro Médico Siglo XXI También llegamos gracias al Dr. Ramón David Román Grinoso Cirujano, urólogo, endurólogo Para su chequeo de la próstata, la paroscopia y problemas con las vías urinarias Visítanos en el Edificio Profesional Centro Médico Siglo XXI También llegamos gracias al Dr. Darwin Zapata Castillo Especialista de enfermedades de riñón y diálisis Estamos ubicados en la calle Duarte, número 23 En el Edificio Profesional Dr. Renando Almanza También llegamos gracias a Agua Randi La más pura, la más limpia de San Francisco de Macorís Llámanos al 809-290-3236 También llegamos gracias a la Dra. Isabel Ramírez Ortega Gastroenteróloga de San Francisco de Macorís Así es que visítanos en el Edificio Profesional Centro Médico Siglo XXI En estos momentos vamos a ponernos en actitud de recogimiento Porque hoy nos acompaña nuestro amigo y hermano Ramón Alejo El Padre Moncho, quien estendrá a cargo la reflexión del Evangelio de hoy En esta mañana nos ponemos en actitud para escuchar el Evangelio Que Jesús cada día nos regala a cada uno de nosotros Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada estante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de la madre ¿Cómo no creer en Dios? Si estén las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Seguimos en el desarrollo de tu espacio Contacto Matinal a través de este festival El Evangelio de hoy está tomado de Lucas Capítulo 7, versículo del 1 al versículo 10 La fe de un pagano Cuando terminó de enseñar al pueblo Con estas palabras Jesús entró a Cafarnaún Había allí un capitán Que tenía un sirviente muy enfermo Al que quería mucho Y que estaba a punto de morir Habiendo oído hablar de Jesús Le envió a algunos judíos importantes Para rogarle que viniera a salvarle Y salvar a su siervo Llegaron donde Jesús Y le rogaron insistentemente Diciéndole Este hombre se merece Que le hagas este favor Pues ama a nuestro pueblo Y nos ha construido una sinagoga Jesús se puso en camino con ellos No estaban ya lejos de la casa Cuando el capitán envió a unos amigos Para que le dijeran Señor, no te molestes Pues, ¿quién soy yo Para que entres bajo mi techo? Por eso, ni siquiera me atreví A ir personalmente donde ti Basta Que tú digas una palabra Y mi sirviente se sanará Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno Tengo soldados bajo mis órdenes Y cuando le ordeno a uno Vete, va Y si le digo a otro Ven, viene Y si digo a mi sirviente Haz esto, lo hace Al oír estas palabras Jesús quedó admirado Y volviéndose hacia la gente Que lo seguía Dijo Les aseguro Que ni siquiera en Israel He hallado una fe tan grande Y cuando los enviados Regresaron a casa Encontraron al sirviente Totalmente restablecido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Jesús Le damos la bienvenida En este nuevo día A nuestro hermano Padre Moncho Buenos días Buenos días A ti A público que te escucha Y por este momento Quiero empezar Diciendo A través de ustedes Lo que permanece Días a día De un espalón En el festival A esta hora Para Acompañar En eso Doy la bendición Al pueblo dominicano Porque la bendición La puedo recibir yo Y creerme que es mía Pero también Si no Se va a decir Que yo recibo Es para mi pueblo Es para nuestro pueblo Para que realmente Vayamos a construir Ese espacio de salvación El evangelio de hoy Yo siempre Uno de mis grandes No sé si Problemas o virtud Es decir El evangelio No tiene sentido Si el evangelio No ilumina La realidad Que estamos viviendo No tiene sentido El evangelio Si yo creo Que el evangelio Para mí Y no para mi pueblo Para mi realidad Es marcado Incluso ahí En una realidad Histórica Está viviendo Puede ser del pueblo Puede ser de un país Puede ser del mundo Este evangelio Este evangelio de hoy Yo pensando Como remarco Yo la realidad Que vive San Francisco De Marcorís Hoy Y que cinco familias De manera directa De manera directa Ahí 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 Pero cuantas familias Están afectadas Hoy por ese acontecimiento Por ese hecho Son muchas Son muchas Los amigos Los compadres Los vecinos Todo esto Compañero de estudio Compañero de estudio El colegio en pleno Y todo el que tiene Un sentimiento De fe Tiene que La alegría del otro Es mi alegría Y la pena del otro También es mi pena Pues bien Hay un pueblo Que está enfermo Hay una realidad De enfermedad Ahora Y esa enfermedad Se va expresando De tanta manera Y mi pregunta es ¿Cómo acudir A Jesús Que es el que Nos puede salvar Que nos pueda La salud verdadera Espiritual Esa salud emocional Esa salud psicológica Esa salud De rompimiento Que hay En el mundo de hoy Hace un tiempo Estábamos hablando En un programa De televisión Y decía alguien Que el problema Hoy estaba en la familia Que la familia No asume El compromiso Y yo decía Mire Yo no estoy muy claro En que el problema Este es la familia Que papá Que mamá No quiere un hijo Una hija Que vaya por la raya Y que esté bajo Su supervisión Todo el tiempo Todo Entonces Cuando hay una enfermedad Como esta De que Hay como una separación ¿Qué es lo que está fallando? Yo digo Que el sistema Está fallando El sistema Está fallando Yo conozco Tres casos Muy de cerca De lo que ha ocurrido Y yo Y que me diga a mí Que esos papás No aman a sus hijos Que no trabajan Por sus hijos Que no cuidan a sus hijos Que no se dedican a sus hijos Que no están En la corrección Continua a sus hijos Y yo digo Mire Yo conozco Tres casos Esto muy de cerca Y hay algunos papás Y una mamá Siempre en la corrección En esto En lo otro Pero Es que hay una realidad Se escapa ¿Y por qué se escapa? Porque esa enfermedad Que está En este pueblo No es que papá y mamá Acudan a Jesús Le dicen al papá Pídale a Jesús Sí Papá y mamá Le piden a Jesús Por sus hijos Pero el sistema Le pide Al contrario Al sistema Le conviene Que haya un Sabes el que pueda Y mantiene Esa realidad E impide realmente Que haya una formación Verdadera Porque hoy por hoy La salud De los hijos No depende Yo diría que ni siquiera En su mayor parte De papá y mamá Depende De la sociedad De las redes sociales De los medios de comunicación De la escuela Porque El muchacho pasa La mayor parte De su tiempo ahí Y el sistema Es obligado A papá y mamá A preocuparse Tanto por su trabajo Y a meterse Tanto en su trabajo Que hasta poco tiempo Tienen para sus hijos No porque no lo quieran Sino porque el perverso Sistema Que tenemos Lo obliga Lo conlleva Entonces El joven se ve En esa Disyuntiva En esos problemas A quien respondo A quien A quien escucho Por donde voy Aquí hace falta Ver a Jesús Que él te puede Dar sí La fortaleza Pero es Un a Jesús De sociedad El día El día que podamos Tener un sistema Político Que vaya a Jesús Y que entienda La misión De velar Por sus hijos Que es lo que hizo Este centurión Velar por su empleado Ni siquiera Por su empleado La pregunta mía Es El sistema Político De dirección Política En otros países Se preocupa Por velar Por sus hijos Sencillamente no Este papá Este Este centurión Se preocupó Y mandó Ve donde Jesús Y dile que venga Pero manda El sistema político A ir donde Jesús No Al contrario Rompe con Jesús Es lo que está diciendo Sepárate de Jesús Y no es Ver un Fanatismo religioso Es ver una postura De dignidad De honor Así es De consecuencia De relaciones De amor Entonces ve a Jesús Hoy no queremos ir a Jesús Y no No vale que papá Y mamá quieran ir Si hay Si el alrededor Si el medio No quiere también Ir a Jesús Porque se le va a escapar Y recuerda lo que dice El Evangelio En otra parte Los hijos de la oscuridad Son más astutos Que los hijos de la luz Y tienen medio Y no tienen escrúpulo Y al no tener escrúpulo Usan todos los mecanismos Para pervertir Para corromper Para viciar Para dirigir A nuestra juventud Y a nuestro pueblo Por camino equivocado Y ahí viene entonces La consecuencia Hoy necesitamos entender Que tenemos Alguien a quien amamos Que está enfermo Que a nuestro pueblo Que a nuestros hijos Que también a nuestros padres Porque hay muchos adultos También que están en eso Perdidos Y no perdidos Sino que se dejan arrastrar Por un sistema Entonces hoy necesitamos Realmente Una capacidad Para entender Donde está La posible solución De nuestro problema Para reencaminarnos A una sociedad nueva Pero Con la falta de autoridad Que tienen los padres No porque ellos Tenguen autoridad En sí Sino porque el sistema Le ha quitado la autoridad Porque el sistema Le niega la autoridad Porque el sistema Rechaza la autoridad De papá y mamá Y quiere crear Un sabe ser que pueda Y entonces El ser humano Cuando ve eso Aunque ame Se tira para lo más cómodo Para lo más fácil Para lo más placentero Lo más placentero Hoy tenemos A un pueblo Que está En cama de muerte En cama de muerte Y no me refiero A estos cinco casos Y no A la realidad Dominicana Está en cama de muerte ¿Cuál es el problema? Que el centurión Que bajo El cual está No tiene esa preocupación Para que ese pueblo Se levante Y entonces No acude No acude realmente A quien puede Crear un proyecto nuevo De dignidad De honor De paz De justicia De respeto Y toda esta cosa Y entonces Cada día Vamos a ir de mal en peor Desgraciadamente Eso es penoso Es lamentable Y yo espero Que algún día Entendamos Que si seguimos Por el camino Que vamos Termina mal Termina mal O que la realidad Que termine bien Yo creo que Es un desafío Que tenemos por delante Hoy nos unimos A esta familia Mañana A cual nos vamos A unir Y la consecuencia Incluso Si vienen Hacia mí Porque mira Ese mismo accidente Yo no voy a decir Gracias a Dios Dios me libre Pero ese accidente Pudo provocar Otras muertes Y si no ellos Se traigan Unir Se ha habido Tres o cuatro Personas más Como hay cinco Y no va a haber Nueve o diez No se ve Dios Cuántos No es un problema Solo Es que yo también Estoy Como víctima O una posible Víctima Yo también soy Un sobreviviente Como canta Víctor Heredia Porque no sé Lo que viene Hacia mí No sé Ah Ante todo eso ¿Qué decimos? Hay un pueblo enfermo Hay un pueblo enfermo No pensemos En el centurión De hace dos mil años Y Jesús Curándole el hijo Hace dos mil años El empleado Hace dos mil años Pensemos En hoy Nosotros Y cómo se precia Ese centurión Hoy Y cómo se precia Ese sirviente Enfermo Hoy En mí En ti En usted Nosotros Y necesitamos Entonces Un centurión Un patrón Diríamos Hoy Un empleador Podemos decir También Hoy Que realmente Vele por sus hijos El Estado El Estado Es Y si el Estado No hace No se preocupa Y no le importa Y le da lo mismo Y lo que hace Montar show Y espectáculo Y hablar De que En el país Hay muchos accidentes Pero que hacen Que hacen Para regular eso Oímos por ejemplo A los representantes Del Estado Que los padres Deben asumir Más responsabilidad Con sus hijos Y ustedes Miembros Que conducen La sociedad Que responsabilidad Están asumiendo Con esos papás Que son hijos de ustedes Y esos hijos Que también son hijos de ustedes Porque están puestos ahí Para crear una sociedad Donde se pueda Vivir y convivir No donde la muerte Sea lo que nos esté acechando Es complicado ¿Cómo? Y ayer decía yo Alguien El país Está creando Situaciones de muerte Tan grandes Y me refería Voy a dar Quizá un brinquito aquí Sí, sí A la situación De la sequía Que estamos viviendo A cómo se están Secando los ríos Cómo la naturaleza Se está negando Y yo decía No es que la naturaleza Está negando Es que nosotros La estamos rechazando Y la estamos llevando A ese extremo La estamos llevando A ese extremo Ahora ¿Qué hace el Estado Para esto? ¿Qué hace el pueblo Para esto? Y yo me pregunto ¿Qué hace mi iglesia Para esto? Mi iglesia No me refiero A otra Si otros quieren Preocuparse Que se preocupen Pues yo Hablo de la mía ¿Qué hace mi iglesia? Y yo concluía Pues sencillamente Nada A lo sumo Folletos Folletos Pero acciones concretas No Y entonces Nuestro pueblo Se está muriendo Oye Se está muriendo Nuestro pueblo Y me da pena Que hay gente Que no piense en eso Aquí estamos Los centuriones Aquí tenemos Nuestro pueblo Que se está muriendo De sequía La naturaleza Maltrato La ecología Destruyéndola Entonces ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo acudir Al proyecto de Dios Para que desde Nuestros corazones Podamos entender Que es una misión De todos Y todas? O de lo contrario ¿Por qué hablar? Ese centurión Se preocupó Por su siervo Por su empleado Por su esclavo Porque en aquel tiempo Prácticamente Era esclavo Y se preocupó Y buscó salida ¿Qué salida Estamos buscando Nosotros Para la muerte De nuestro pueblo De la ecología Del medio ambiente Que estamos provocando? Usted Papá Mamá Abuelo Abuela Amigo Que habla a veces De que lo más importante Son sus hijos Son sus nietos Que los ama Que los quiere ¿Le está Preparando Un medio Donde sus hijos Puedan vivir? ¿No lo está haciendo? Usted está Destruyendo el medio ambiente Usted que tiene hijos Usted que tiene nietos Usted que habla De que eso Es lo más importante Ahí está El centurión Con su empleado En cama de muerte Estamos acudiendo Al amor de Dios A la fuerza espiritual Para buscarle salida A esto Ahora Recuerden El centurión Mandó Y nos lo mandó Salió a encontrar A Jesús Y le dijo Mira Yo no necesito Que tú entres a mi casa Porque yo tengo Soldados Como yo le digo Ve y va Ven y viene No tiene que entrar A mi casa Pero te pido Que lo cubre Sin tener que entrar Y él sabía El poder Que Jesús Tenía Sabía A veces nosotros Nos creemos No como el centurión Lo que lo hacemos Es prepotente Jesús tiene que venir Aquí Con ese ego Que venga La humildad La sencillez Es reconocer La necesidad De que mi pueblo Se pueda levantar Y reconocer Que solo acudiendo A una fuerza espiritual A la espiritualidad Puedo entender Porque hay mucha gente Hoy que no entiende eso Hay gente que son millonarios Millonarios Acabando con el medio ambiente Oye No le importa Lo que tiene la casa Para vivir Dos o tres veces Y son destructores Del medio ambiente Así es No se preocupan Por su pueblo Que está Y después Lo más bonito Hasta van a las iglesias Católicas Y van y rezan Y Padre nuestro Y Gloria a Dios Que alabado Y bendito Y Dios te salve María Dejemos todo eso Que oye Ojalá entiendan Lo que voy a decir ahora Porque a gente Le gusta confundir Todo eso No es más que basura Todo eso No es más que basura Si yo no vivo eso Y entonces Puede ocurrir Una cita bíblica Que a mi me encanta Y que soy machacón En ella De Isaías En el capítulo 1 Cuando dice Isaías El Señor Hablando de Dios Cuando ustedes Levan su oración Y su plegar Y su cántico Yo me tapo Los oídos Y miro para otro lado Porque no me interesa Escuchar eso Que no es más que Palabra Palabra Montaje Show Espectáculo Pero que no está Murido su corazón Hoy necesitamos Murir nuestro corazón A la vez de un pueblo Que se está muriendo Se está muriendo Nuestro pueblo Y eso lo vemos bien claro Oiga Ya tenemos Prácticamente Un año De una sequía Pero vaya a ver El río Jaya Vaya a ver A Cuava No será ese El empleado Del centurión Que está muriéndose ahí Así Y que hago yo Lamentarme Quejarme O a lo sumo Tirar plástico Y tirar basura Cruzar muchas veces Por percibido Sin saber Que se está muriendo Que se está muriendo Como yo entiendo eso Y entonces Acudo Oiga Vamos a hacer El evangelio Realidad Vamos a poner El evangelio A iluminar La realidad Que estamos viviendo La situación Que nos toca vivir Para que el evangelio No sea Sentimentalismo Oiga El evangelio No puede ser Sentimentalismo Religioso Y fanatismo Religioso Y cuando Dios Quiere Y cuando Dios Quiere Y que Dios Es el que sabe Dios es el que sabe Pero yo tengo Que tomar la acción Dios era el que podía Curar En Jesús Al empleado Del centurión Pero el centurión Estuvo que mandar A buscar a Jesús Estuvo que salir Al encuentro de Jesús Estuvo que preocuparse Y explicarle Y el por qué Acudía a él Entonces Si se queda tranquilo Y no manda nada No llega No llega Tenemos que ir A Jesús No necesitamos ir a Jesús Esa es una gran realidad Es un desafío Que tenemos por delante Pero Es que el evangelio En sí Es un desafío La gente no quiere Entender eso El evangelio Es un desafío Y un desafío Que nos llama A la radicalidad A ser radicales Un desafío Que nos lanza A dar la cara Ante la realidad De mi pueblo Jesús no vino A hablar Por si acaso Yo le incito mucho A mi gente En eso Usted toma la carta De los apóstoles Y toma el evangelio Y eso no fue Hablando O diciendo Por si acaso Un día ocurría Era realidad Que se estaba dando Y que Jesús Iluminaba Con su palabra Con su mensaje Y con su fuerza espiritual Es que Pablo Realidad que la comunidad Que Pablo tenía Estaban viviendo Que Pedro Que Juan Que Santiago Y entonces Le escribía En torno A las fallas Que había Para que corrigieran Para que se enderezaran Para que se reencaminaran A un proyecto Hoy el evangelio Tiene que seguir diciendo eso Si el evangelio A mi no me ayuda A yo invitar a mi pueblo A reencaminarse A reorientarse Entonces el evangelio ¿Qué es? Letras muertas Así es Y da pena Que para muchas personas Y hasta para muchas iglesias En conjunto El evangelio Y las cartas No son más Que letras muertas ¿Qué le hace falta entonces A esto? Le hace falta espiritualidad Y yo soy Totalmente Incitente En eso Si no cargamos De espiritualidad Nuestro proyecto De fe Estamos perdidos Atención Yo no estoy hablando De fanatismo Hay gente que cree Que espiritualidad Que una persona espiritual Es que anda Con los ojos cerrados Es que anda Hablando bajito No, 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 no No hay cosa Que no es más capacidad Para mirar de frente Y mirar con altura Y hablar con fortaleza Que la espiritualidad Por eso Jesús Jesús no andaba Con ñeñeñe Jesús era claro Era claro Y radical Y cuando le hizo una cosa La decía Sin miedo Por eso Cuando Pedro Se acerca Y le dice Mira maestro Hay un problema Dime Pedro ¿Qué pasa? Que tú estás hablando Demasiado fuerte Las cosas que tú dices Son muy duras Y muy radicales Entonces Tiene que cambiar Esa manera de hablar Tiene que ser más suave Porque Se nos están yendo Mucha gente Por esa manera De hablar ¿Cuál fue la respuesta Que Jesús le dio? Pues mira Pedro No hay otra manera De hablar Es esta Esta con claridad Con radicalidad Con dureza Claro Por amor Pero con todo eso Y el que se quiera ir El que se quiera ir Que se vaya Le dijo Jesús Y si tú te quieres ir Vete también tú Hola Usted quiere más Y qué más espiritual Que Jesús ¿Qué espiritualidad Más fuerte la de Jesús? Claro Ah Pues la espiritualidad De Jesús Es la espiritualidad De la verdad Con amor Pero con radicalidad Entonces Cuando vamos a ese tema Entonces Él nos escucha Y es capaz de entender El llamado al amor Y ver que nuestras súplicas No son bla 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 Sino preocuparnos realmente Por nuestro pueblo Por ese pueblo Que está muriendo Que está enfermo Que está ya Agonizando Porque La gente no quiere entender eso Pero Estamos agonizando Sí Como pueblo Como sociedad Y no república dominicana Es el mundo Sí, así es Es el mundo El mundo entero Pero nosotros tenemos Cada quien tiene que empezar Por lo suyo Porque ¿De qué me sigue a mí Preocupado Por lo que pasa En Yemen O para allá O Saudi Siria Entonces me preocupo Por eso Y atento a eso Y reflexión En torno a eso Pero entonces Lo que tengo al lado Soy diferente Eso no lo estoy viendo Así es Oiga Puedo ver La pajita Caer en el ojo De otros Y no veo La viga Caer en mis ojos Oiga lo que Hoy necesitamos Un evangelio Que nos comprometa Yo sé Que no es fácil Es mejor Un evangelio Light Y como estamos En el tiempo Light Cerveza Light Chicharrones Light Dulce Light Todo Yo ya compré Una miel de abeja Y digo Mira esta miel Me parece Como que es Light Pero la palabra De Dios No puede ser Así El proyecto De Dios No es así Es firme Es consecuente Desafía Enfrenta Y nos llama A enfrentar Realidad Por eso Jesús Lo va a decir En otra parte No vino a traer La paz Sino la guerra Y no es la guerra De matar gente Esa es la guerra De decir Aquí Tú es O no es Sí O no De enfrentar La realidad Y a partir de ahora Por mi nombre Habrán Tres contra Dos Dos Contra Tres Oiga Si usted No acepta El proyecto Con claridad De hacia Donde tenemos Que ir Usted está Para un lado Y el que Quiera aceptarlo Camina Y no es Que vamos A excluir Aquello No La misión Nuestra Es tratar De llevarlo Poniendo Una barrera Clara Yo trato Decían Estos días En una Pisa A veces Hay gente Que me Encuentra Muchos Los sacerdotes Nos dicen Ay padre Como está Por acá Padre mire Usted me ve A mí así Pero mi papá Era ánimo De la asamblea Mi mamá Era catequista Yo le digo Y tú Que eres Porque Es que tu mamá Y papá Fuera Bueno También se salgan Ellos Coer el centurión Que va A Jesús Para que Levante A tu pueblo A tu iglesia A tu familia A tu comunidad A tus amigos En tu centro De trabajo Donde quiera que estoy Tengo que ver si hay Sino de muerte Para entonces Acudir A Jesús Y que venga A levantar A curar A liberar A salvar Si no lo hacemos Así Vamos a seguir Todo el tiempo De mar En peor Y entonces Tarde o temprano El agonizante Muere Yo espero Que no dejemos Morir a nuestro pueblo Así es Son desafíos grandes Sí, sí Son realidades Que a veces Me tienen miedo También a uno Claro Hay que interiorizar Interimizar Bien Sí Yo recuerdo una vez Que una amiga Después de una Homilía Se acercó Y me dijo Ay padre Cuando usted habla Ahí me da miedo Y yo le dije Te da miedo Pero yo no hablo Para asustar Yo no hablo Para asustar Me dice No, no Pero no es porque No es por ese tipo De miedo Es que me da miedo A lo que uno está viviendo Y cuando usted habla así Como yo me quedo Dios mío ¿Y en qué estoy yo? Es miedo a mí misma Que me da Es miedo A mi realidad Que me da Entonces yo le dije No, cuando usted de miedo Pon de tu parte Pon lo tuyo Para que haya un cambio Una transformación Y ahora con este evangelio Pon de lo tuyo Para que el padre Te escuche Y levante a tu pueblo Te está agonizando Porque todavía vive Yo creo Yo le decía a alguien Todavía estamos a tiempo Claro Todavía estamos a tiempo Pero Si estoy a tiempo Es si me levanto Si sigo hundiéndome más Llegará un momento Que no habrá tiempo Que será tarde Para ablandar a mi chuela Así mismo Eso Es la realidad Ojalá que el evangelio Nos ilumine Y nos saque Del sentimentalismo De lloriqueo también Porque es otra cosa Hay gente que el evangelio Es para llorar Para gritar El evangelio no es para llorar No es para lamentarse Es para dar la cara Para dar la cara Contrayendo sin marea Pero dar la cara El hombre de Dios La mujer de Dios Que no da la cara Sencillamente Está siendo inconsecuente Con su fe La fe nuestra No es para agacharnos No es para escondernos No es un caparazón Para protegernos No Es para invitarnos A construir un mundo nuevo Una sociedad nueva Familia nueva Con hijos nuevos Pero también una iglesia nueva Nueva, renovada Porque si es Jesús Tiene que ser siempre nueva Así es No puede haber un cristianismo viejo Desde la fe Somos nuevos Pero yo me pregunto Mi sacerdocio Es nuevo Le pregunto a usted A usted En el ministerio que tenga Es nuevo O ya está rancio Así es Hay muchas cosas rancio No sé si tú querías Yo entiendo que Ha estado muy muy Claro Su mensaje Concedente a la realidad Llevada Ese evangelio A la sociedad Al sistema Desde la plataforma De la familia Desde todo De verdad que Ha sido muy explícito Y eso es lo que Hay que vivir Sí Mira Yo siempre insisto Cualquier lectura bíblica La puede llevar Y te orienta En torno a cualquier caso Es cuestión de que Tú te dejes llenar Del espíritu Y le digas Señor Que esta lectura bíblica No sea Una lectura para mí Sino para mi pueblo Para la situación De mi pueblo Y para cualquier realidad Desde cualquier evangelio Tú puedes hablar De lo que tú quieras Lo relacionas Lo puedes relacionar Es cuestión de ubicarlo Y hacer el evangelio No algo aéreo Yo digo Que alguna gente Creen que el evangelio Es un globo Y uno de aéreo Que lo suelta Y se va para arriba No, no, no El evangelio es piedra Que baja Que pone pies en tierra Entonces el evangelio Tiene que Tenemos que aterrizarlo Aterrizarlo Porque yo Totalmente de acuerdo Con usted El evangelio Es la vida De Jesús Y si la vida De Jesús De aquel que viene Y se entrega Por nosotros Es para que nosotros Sigamos acción Es que Si el Hijo de Dios Se hizo hombre Y se hizo hombre Para venir A levantar al hombre Se hizo hombre Para venir A elevar al hombre Por eso Habría usted Lo que estaba perdido Así es Eso es lo que Estaba perdido Vamos a tomar La llamadilla A ver quién tenemos En la línea Buenos días Buenos días Adelante Muy bien Ah muy bien ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Ah bueno Colgó Claro que sí Vamos a A complacerle En un instante Nos hubiese gustado Saber su nombre Pero que de antemano Que Dios le permita Muchos años más de vida Y muchas bendiciones Mucha salud Ante todo Que pueda convivir Y que pueda compartir Con su familia Que Dios le permita Muchos Muchos años más Y que esos años Sean para vivir En comunidad En familia Así es Que esos años Sean para interiorizar El proyecto de Dios Que esos años Sean para Entender La misión De orar por su pueblo Que esos años Sean todas esas bendiciones Porque la bendición Es eso La bendición No es que yo Recibí en mi cabeza Y que Dios Me bendijo Me bendijo Para nada Es una bendición Para responder A ese proyecto De pueblo De familia Por eso Que Dios Bendiga Y que esa bendición Se exprese En hecho concreto En vida de humildad De sencillez Ese es el evangelio Ese es el evangelio Todo este proyecto De vida Cómo asumirlo Desde mi fe La interrogante ¿Para qué sirve mi fe? ¿Fe para qué? Hay de que su preocupación No es tener fe Mi preocupación No es tener fe Mi preocupación ¿Para qué tengo fe? Así es Porque dicen así Hermanos Que una fe sin obra Sin obra Eso es verdad En la foto de Santiago Es bien claro De qué te sigue a ti Decir que tiene fe Si no tiene obra Por ejemplo ¿Dónde se expresó La fe de este centurión? Se expresó En la acción De ir a Jesús De ir a Jesús Con una preocupación Y buscando solución Entonces Si la fe mía No es para buscar solución Para enfrentar la realidad Mi fe es vacía Es verdad Lo que dicen muchos hermanos Lo que salva es la fe Lo que salva es la fe Pero la fe Solo se conoce si hay obra Entonces Es verdad Lo que salva es la fe Pero Si no hay obra No hay fe La fe es una cosa hueca Sin sentido Como dice el apóstol Santiago Bien Tú dices que tienes fe Pero no tienes obra ¿Cómo yo la veo? Ahora yo a través de mi obra Te voy a presentarme Demuestro la fe Veo un hermano Que tiene hambre Y como yo tengo fe Señor Jesús Yo te pido Que ese hermano Esa hermana Esa familia Que tiene hambre Que tú le ayude A conseguir su alimentación Para que pueda vivir Muy bien Pero entonces yo tengo El Señor sigue con el agua Tengo 10 manos de plátano En mi casa Y no le paso una Y entonces Ah es muy bueno Pedirle a Dios Que mande Dios mandó a través de ti Porque cuando rezamos El Padre Nuestro Es lo que decimos Danos hoy Nuestro pan De cada día Quiere decir que yo Los pido Pero no es para mí No es dame hoy Mi pan de cada día Que danos Entonces cuando Lo manda Dios También a través de mí Es muy bueno Dejarle la carga Como yo digo Al pobre Dios Y yo seguir Tan campante Mi fe tiene que ser Acción Mi fe tiene que ser Vida Mi fe tiene que ser Movimiento Mi fe tiene que ser Actitud De abrir las manos Yo uso mucho Esa imagen Abrir las manos Mi fe no puede ser De puño cerrado El puño cerrado Es para agredir Las manos abiertas Es para extenderla A otra El centurión No se quedó Con el corazón Y la mano cerrada No Se abrió A Jesús Y se abrió A Jesús A través de hermanos Que intercedieron Por él Pero él también Fue Al encuentro Con Jesús Entonces yo digo Nuestra fe tiene que ser De manos abiertas Hermano Una expresión Que yo uso mucho Nunca He visto Un muerto Con la mano cerrada Yo no lo he visto Un muerto Con los puños Así cerrados Yo nunca lo he visto Veo que todo Que se muere Abre la mano Entonces yo digo A la gente No esperen a morirse Para abrir la mano No esperen a morirse Abran la hora Para que la puedan dar Para que la puedan chocar Para que pueda Empezarse la misericordia Esa fue la actitud Del centurión Abrió las manos Para buscar a Jesús Y dejarse tomar de Jesús Y entonces construir El proyecto de vida En su empleado O en su esclavo O en lo que fuera Enfermo Y darle vida Como darle vida A nuestro pueblo Así es Excelente Extraordinario Y también Para finalizar Ya esa parte Que cuando nosotros Accionamos Como lo hizo el centurión Jesús escuche El llamado Pero rápido A Jesús le gusta Que nosotros Como cristianos Como bautizados Accionemos Que vendrán los resultados Bueno Pero Jesús Que es lo que ha dicho Vaya de toda parte Ir Eso es el ir A toda parte Así es Ir a toda parte A anunciar El evangelio A proclamar La buena nueva Y a invitar A vivir Entonces Jesús Escucha Al hombre A la mujer Preocupada Que ha entendido El amor Como amor al padre Pero amor al prójimo Como a sí mismo Así como yo quiero ser Liberado de una enfermedad Como yo me preocupo Para que sea El hermano también Liberado de una enfermedad Y acudo A buscar la solución Que muchas veces Tiene que ser A lo mejor el milagro Hecho así Hay casos Pero que otras veces El milagro es Como yo voy a Jesús A través de ver Un enfermo Que no tiene Para su medicamento Y yo Me planteo ahí Porque creemos Que Jesús Es no Jesús Este enfermo Libéralo Que se cure Pero a lo mejor Ese enfermo Se cura con una inyección Que cuesta 300 400, 400, 200 pesos Y no lo tiene Y yo si A mi me sobra Entonces mira Jesús lo quiere curar A través de ti Y el dulce Yo tuyo Así mismo Excelente De verdad que Muy agradecido En esta hermosa mañana De este día Que ya Contamos a 16 De septiembre La presencia De Ramón Alejo Nuestro hermano Padre Moncho Con una hermosísima Reflexión En este Su programa radial Contacto matinal Compartiendo Con ustedes Mensajes De orientación De crecimiento Para nuestros niños Jóvenes Adolescentes Para la sociedad Para ese sistema Que debemos De alimentarnos Con nuestras buenas obras Saludamos a todas las personas Que han estado saludando A nuestro hermano Padre Moncho En esta mañana Muchas bendiciones A toda la persona Tenemos A Rosa Ventura Tenemos a Yadira Dice Muy buenas palabras Padre Con esta reflexión Debemos ponerla En práctica Para nuestra salvación Dios le bendiga También Aminta Díaz Desde Utah Está con nosotros Muchas bendiciones María Terrero Dice buenos días Milagro Ortiz También Rosa Ventura Jacqueline Bonifacio Dice muy Saludos al sacerdote Oren por papi Y mi hermano Juan Chiquito Así es Oramos Con fe Para su pronta salud Así es Que Dios le bendiga El orden Hernández También está Con nosotros Germania Jerez A todos ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Nuestra prima Jaime Ventura También que nos Se pide el programa Todos los días A todos los radioescucha De esta estación A diferentes provincias A los que nos siguen A través de las redes sociales A través de la internet Muchísimas gracias Hoy ha estado con nosotros Compartiendo este Importante mensaje Que es Llevarlo a la práctica Ponerlo a accionar Para que entonces Vengan los frutos Y que podamos Ser Sanados Y que podamos Convivir Ese es El mensaje Que Jesús En el día de hoy Y esa Bella reflexión Que nos ha regalado Nuestro hermano Padre Moncho Que Dios le bendiga Hermano Y que También a usted Mucha salud Y mucha Sabiduría Para seguir Llevando ese mensaje De esa forma Radical Como lo dijo Jesús Que debemos nosotros Hablar con la verdad Con esa integridad Con esa interioridad Que cuando aterrizamos Eso entonces Vendrán buenos frutos Bien Gracias por la invitación Gracias también Por poner Los medios de comunicación Y tu sabiduría Al servicio De una De la construcción De una nueva humanidad Que Dios te siga bendiciendo Y que esa bendición Se prese En salud En paz Y en respeto A la actividad humana Muchísimas gracias Por su palabra Que Que se han escuchado Nosotros seguimos En este es un programa radial Contacto Matinal Muy bien hermano Muy bien Si, si Vamos Me vengan a estar encargado Como si no permite Tomar una foto De la fiesta Ay, ay, ay Hoy puede ser Un gran día Estoy viendo eso Hace rato Ya no sé que ustedes Lo Están dando a su elevado Hoy puede ser Un gran día Donde todo está Por descubrir Si no empleas Como el último Que te toca vivir Gracias Gracias Buen día Felicidades Gracias Gracias No sé No sé No sé No sé imposible de recuperar un ejemplar único no lo dejes escapar que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti no lo mires desde la ventana y siéntate al festín pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien hoy puede ser un gran día y mañana también hoy puede ser un gran día plantéatelo así aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti darte el día libre la experiencia para comenzar y recibelo como si fuera fiesta de guardar seguimos con su programa Radio Contacto Matinal a través de este festival 90.3 la emisora del amor agradecemos a toda la persona que se sigue sumando Roque Rosario dice muy buenos días Dios te siga bendiciendo sigue adelante gracias y salud y bendiciones para cada uno de ustedes a todos nuestros al escuchar de la comunidad de la Yaguiza a todos los sectores de San Francisco de Macorís muchísimas gracias a los seguidores de la página oficial de este programa Programa Radio Contacto Matinal también los que nos siguen en nuestro canal de YouTube José Ramón Díaz Conce también en Instagram estamos Díaz Conce 84 llevándoles a ustedes compartiendo esta gran experiencia estos mensajes de crecimiento para todos ustedes decirles que llegamos gracias a Clancy Papelería donde encontramos todos los suministros útiles escolares de agitación e impresión en cuadernación todo lo que están buscando para su oficina estamos ubicados en la Plaza Colonial Segundo Nivel San Francisco de Macorís para más información llama al 809-294-6766 Clancy Papelería Servicio de Agua El Camión Más Grande de San Francisco de Macorís y toda la región del Noreste por tan solo 900 pesos Servicio de Agua Este programa también llega gracias al Colegio La Paz Infantil Educando en Valores ofrecemos educación de calidad inicial y primaria y secundaria estamos ubicados en la calle Primera Número 3 en Sánchez Villapalma para más información llama al 725-0850 Colegio La Paz Infantil también llegamos gracias a Enmarcado de Coración Esconce donde la belleza de tu hogar cuesta menos aquí pueden comprar los adornos más elegantes llama al 588-5577 estamos ubicados en la calle Salome Ureña esquina Colón enmarcado de Coración Esconce también llegamos gracias al doctor Juan Carlos Toribio Fernández ortopeda así es que cuando te presente problema de la columna de la espalda vaya donde el doctor Juan Carlos Toribio Fernández en el Centro Médico Siglo XXI también llegamos gracias a la doctora Yajaira Arias Almonte pediatra nutricionista infantil ella presta su servicio en el Instituto de Especialidades Médicas INME llama al 588-5853 y te comunicamos inmediatamente si usted le dice que usted escuchó el programa Contacto Matinal tendrá un servicio rápido, eficaz y personalizado también llegamos gracias al bufé jurídico Mieses Ortega y asociado donde contamos con el Departamento de Derecho Penal Civil y Laboral a cargo del licenciado Leandro Mieses también la asesoría para tu visado americano en cargo de la licenciada Tania Ortega estamos ubicados en frente al Palacio de Justicia en la suite 103 Plaza Crisán para más información llama 725-0715 bufé jurídico Mieses Ortega y asociado así es que nosotros seguimos llevándole a ustedes mensaje de esperanza este programa que surge para fomentar los valores con responsabilidad desde nuestra familia debemos de cambiar ya este sistema donde se nos está yendo muchos jóvenes valiosos y talentosos de nuestra República Dominicana y el mundo en estos momentos vamos a felicitar a la persona que nos llamó me hubiese gustado tener su nombre que Dios le bendiga y que en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí despierta mi bien despierta mirar que ya amaneció que a los pajarillos cantan la luna y hacer de Dios que linda está la mañana en que vengo a saludarle le felicitamos deseando que el Dios todopoderoso le conceda muchas cosas buenas muchas bendiciones muchos años más de vida también en el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños María de Aza que Dios le bendiga a Marilis Paulino también Rafael Nicasio estuvo de fiesta de cumpleaños Tony Reyes y también Guillermo Minaya estuvo de cumpleaños Caroline Herrera también en el día de ayer estuvo de cumpleaños también aprovechando para felicitar a nuestra amiga y hermana Eneida Santos Sánchez está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy Jennifer Reyes también de fiesta de cumpleaños Henry Herrera muchas bendiciones también Alberto Simó está hoy de fiesta de cumpleaños nuestro amigo Frangeli Antonio Diza también está hoy de fiesta de cumpleaños y Yanelfi López Conce que Dios se le bendiga a cada uno de ellos y le permita cumplir muchos pero muchos años más de vida que Dios guíe siempre sus pasos así es que le felicitamos en este su programa radial Contacto Matinal vamos a presentarles a ustedes las enfermerides del día de hoy en nuestra República Dominicana las nacionales un día como hoy en el año 1848 nace en Santo Domingo Federico Enríquez y Carvajal destacado poeta periodista orador y consagrado educador también un año como hoy en el año 1942 mediante la ley 83 se crea la provincia San Rafael en el 1965 se le cambió la denominación por la de estrella y en el 1972 es designada con el nombre Elías Piña así es el origen de esa provincia productiva también un día como hoy en el año 1945 fallece en la capital el expresidente de la República licenciado Rafael Estrella Ureña un día como hoy también en el año 1974 muere el licenciado Virgilio Álvarez Sánchez quien en la hora de su muerte era embajador dominicano en Canadá también un día como hoy en el 2004 el huracán Yemni de categoría 1 causa crecidas e inundaciones las que destruyen varios puentes y aísla durante varios días la zona turística de la zona del país esas fueron las nacionales también en las internacionales un día como hoy en el año 1224 en Italia Francisco de Asís declara haber recibido los enigmas o heridas de la pasión de Jesucristo un día como hoy en el año 1410 Fernando I de Aragón toma la ciudad de Antiaquera pasando por el reino nazarí en Castilla así es que han sido las enumerides del día de hoy en su programa Contacto Matinal en estos momentos quiero reiterar la invitación del lanzamiento del proyecto Buscando un mundo mejor así pues que en domingo 29 estaremos haciendo el lanzamiento del nuevo proyecto para nosotros trabajar con los niños para formarlo para orientarlo en buenos valores para espero que vengan todos y todas atención papá mamá desde San Francisco de Macorís de Tenares donde usted quiera acompañarnos venga el domingo 29 en el salón parroquial de la parroquia Inmaculada Concesión de la Yagüiza de 4 a 6 de la tarde estaremos haciendo el lanzamiento de este gran proyecto para trabajar con los niños así es que traigan sus niños sus adolescentes vamos a trabajar con este gran proyecto domingo 29 de 4 a 6 de la tarde en el salón allá en la parroquia Inmaculada Concesión de la Yagüiza no falten porque debemos de trabajar unidos para nosotros conseguir buscar un mundo mejor decirle a cada uno de ustedes también que este espacio llegue gracias al doctor Jorge Vázquez Simón cardiólogo internista de San Francisco de Macorís presta su servicio en el centro médico siglo 21 también llegamos gracias a Darwin Zapata Castillo nefrólogo internista de San Francisco de Macorís también nosotros llegamos gracias al doctor Ramón David Roman Renoso cirujano urólogo endurólogo para su chequeo de la próstata la paroscopia problemas con las vías urinarias visítenos en el centro médico siglo 21 agua randy la más pura la más limpia de San Francisco de Macorís y toda la región del nordeste llámanos al 809 290 32 36 plenzi papelería todo en suministro también servicio de agua lismayer visítenos o llámanos al 809 290 32 36 el camión más grande para resolver tu problema del agua colegio la paz infantil educando en valores para más información llama al 725 08 50 colegio la paz infantil el mercado de curaciones conces también llegamos gracias a él variedades de aline atención variedades de aline es una tienda virtual entra en instagram síguenos en instagram variedades de aline o llama o escribe por whatsapp al 809 694 34 23 calidad al precio justo así es que les invitamos a visitar la tienda de variedades jardín en instagram la doctora yajaira áreas almonte pediatra nutricionista infantil presta su servicio en el instituto de especialidades médica ineme quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía este programa sigue compartiendo esta gran experiencia muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de las redes sociales julia herrera a todos ustedes que se han conectado también muchísimas bendiciones a jose rafael rosario allá en la yaguiza mi tía maría conce también a todos mis familiares especialmente a mi madre que dios le bendiga siempre también omar olivare un cordial saludo para usted seguimos nosotros compartiendo cada día este proyecto radial también si algún empresario no está escuchando puede aún todavía colocar su publicidad apoyando este proyecto radial contacto matinal un programa para fomentar los valores para una mejor sociedad siguen con la programación de esta su festival 90.3 josa ramón su locutor amigo se despide le digo que será hasta mañana donde nos volveremos a encontrar en un espacio similar a este compartiendo grandes experiencias con cada uno de ustedes que pasen todos y todas un feliz y bendecido día recuerden que la fuente de la vida quien hoy le dijo al servidor del centurión que se iba con una sola palabra Jesús puede sanar nuestras vidas pasen todos un feliz y bendecido día muchas muchas bendiciones la valla hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último muy agradecido muy agradecido de su sintonía de su seguimiento de nuestro programa radial gracias a todas las personas que se siguen sumando a nuestro proyecto que es un proyecto para seguir nosotros fomentando los valores con responsabilidad seguir sirviendo a los demás saludo a Lupe Castillo muchísimas bendiciones para usted para todos ustedes gracias gracias por apoyarnos gracias por comentarnos yo leo siempre sus mensajes gracias por compartir nuestros videos sigan también nuestro canal de youtube José Ramón Díaz Conce donde compartimos y colgamos estos videos de las principales entrevistas que Dios le bendiga que pasen todos y toda un feliz y bendecido día bendiciones